Megan Fox embarazada de nuevo a menos de un año del nacimiento de su primer hijo y según ha confirmado su representante la protagonista de transformers está esperando a su segundo hijo con su marido brian austin green y ambos están muy contentos megan y brian comenzaron su relación en 2004 y seis años después contrajeron matrimonio la pareja ya contaba con otro niño en casa casius tiene 11 años y es fruto de una relación anterior de austin con la actriz vanessa martín la estadounidense ya había anunciado en marzo la revista mary claire su intención de aumentar la familia y es que declaraba que todo lo que quería hacer en la vida era tener un bebé pero ahora que ya lo tenía quería dos la actriz es una de las mujeres más deseadas del mundo y lo de ser mamá no le está impidiendo mantener esa posición en la actualidad megan fox está trabajando junto a cup y volver en el rodaje de la prometedora secuela de la película de las tortugas ninja y aunque su embarazo se encuentra en las primeras fases de gestación ha afirmado que no le provocará interferencias con su trabajo con su trabajo